Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? Te has conocido que yo tenía razón Es igual, vente conmigo Aún sigue vivo tu amor en mi corazón Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Música Soledad Fue una noche sin estrella Cuando al irte me dejaste Tanta pena y tanto mal Música Soledad Desde el día que te fuiste En el pueblo solo existe Un silencio conventual Soledad Soledad Los arroyos están secos Y en las calles hay miles Que te gritan sin cesar Soledad Vuelve ya Aquí está con tus canciones Para siempre lo crepones Que ensombrecen en mi soledad Soledad Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Soledad Los arroyos están secos Y en las calles hay miles con que te gritan sin cesar Soledad Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya Vuelve ya